hola hola mis chulas qué tal cómo están bienvenidas una vez más a este nuestro canal mujer de hoy 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 y me da muchísimo gusto que estemos juntos nuevamente ustedes y yo aquí en nuestro canal si tú eres nuevo o nueva por acá este canal se llama mujer de hoy te invito a que veas el contenido si te gusta me apoyes con tu suscripción con un comentario o alguna sugerencia a los que han llegado bienvenidos y muchas gracias igualmente a los que siempre incondicionalmente me han apoyado muchas muchas gracias pues bueno mis chicas de hoy tururú tururú como bien leyeron en el título en esta ocasión les traigo ropa de la paquita pero no la paquita la del barrio ya saben ustedes ropa de tianguis ropa de segunda o ropa de paca pues bueno en esta ocasión fíjense que fui a otro tianguis que me queda relativamente igual porque es en un poblado de rumbo a yautepec entonces bueno pues me di a la tarea de buscar prendas un poco más económicas pero a mi gusto porque déjenme les cuento que encuentras de todos los precios el tianguis al cual más yo acudo es chamilpa pero regularmente las prendas que son súper económicas pues ya están o con mucho defecto o nada que ver con lo que a mí me gusta ok y bueno pero en esta ocasión encontré prendas que realmente están económicas y fueron de mi agrado para que este vídeo empiece es necesario que ustedes me acompañen a decir que empiece la fiesta claro que sí bueno les voy a decir que encontré prendas de tres por cien pesos y en ese lote había ropa etiquetada además de que de primera porque no se veían pues usados no se veían decolorados además había gran variedad de texturas de colores de modelos así como para todos los gustos y eso que no llegue temprano regularmente a mí me gusta irme temprano al tianguis que acudo pero en esta ocasión no estaba como muy convencida saben sin embargo me fue súper bien porque vuelvo y repito encontré cosas para mi gusto padres así es que bueno como me vaya yo acordando les voy a decir lo que fue de tres por cien y dos o tres piezas que me costaron 20 pesos y bueno pues vamos a empezar con la primera claro que sí todo ya está lavadito todo ya está planchado nada de que no vean encontré esta blusa está súper padre y los colores están muy muy lindos vean ustedes es tipo blusoncito así y la marca que tiene es american eagle entonces bueno es ropa como les repito de saldo de saldo de saldo de todo lo que no vendieron pues todas las personas que se dedican a este tipo de emprendimiento también encontré esta falda súper padre miren me queda súper bien de verdad que tengo cuerpo de limosnera porque lo que iba yo agarrando de verdad que me quedaba había también mucha ropa muy linda pero muy grande entonces pongan ustedes que yo comprar a tres piezas por cien pero cuánto me iban a cobrar por ajustar porque no tan sólo habría que hacerle una pinza o una bastilla sino habría casi que armar pues las prendas entonces no estuve convencida de pagar más porque me las arreglaran a por lo que valía la prenda pero había muy bonitas entallas realmente grandes bueno lo primero que me gustó de esta falda fue la tonalidad ustedes me conocen saben que los colores mitoteros son lo mío algo que también me encantó es el corte es como tipo sirena sin ser tan pegada vean el estilo es falda de cuchillas porque tiene varios cortes varias cuchillas entonces está muy padre y bueno además de que trae su fondito vean en muy buenas condiciones tono naranja y pues que les digo que esto me súper súper encantó y pues que creen que esta faldita tuvo un costo de 20 pesos pueden creerlo 20 pesos no estaba convencida de comprarla hasta que encontré una blusa dije con esto ya voy a estar armando un atuendo o un outfit así es que bueno esta prenda me costó 20 pesos este que les voy a mostrar al principio me destante un poco porque lo vi muy pequeño es un xs la tonalidad pues no son los tonos que suelo utilizar pero el modelo es lo mío vean esto todo este vestido es de gasa está súper lindo tiene aquí los holancitos en el último lan esta tela tiene bolitas en relieve así como de hilo no sé si ahí se observen y bueno me encanta lo que tiene aquí al frente ustedes saben que lo que a mí me gusta pues son los cuellos las mangas entonces este lo vi como una gran opción si bien no es el tono que me gusta lo puedo combinar con collares con accesorios y maquillaje que le dé vida y este fue uno de los vestidos que estaba a tres por cien pueden creer eso vean qué lindo que está tres por cien mis chulas así es que bueno esa es una de las prendas que me costó tres por cien le estoy quitando el gancho mis chulas porque ya Anita planchó todo esto lo siguiente que me fascinó me encantó vean este vestido está súper lindo el color es un tono vino increíble también ya saben ustedes pues estamos con eso de el intento de maquillaje y les veo posibilidades como para ir haciendo maquillajes como a mí me gustan los tonos así vivos y bueno este que les puedo decir está súper lindo creo que no estoy segura si ya les dije que varias de estas prendas venían con etiqueta de verdad créanme que venían con etiqueta pues bueno este me gustó mucho ahora lo puedo utilizar en esta época de calor así de sencillo me voy a apurar ya para ponérmelo y cuando esté fresco por acá por mi rancho yo me puedo poner una blusita encima de manga larga o esperar para la siguiente temporada de calor bueno pues este es otro vestido y este también fue de los que me costaron tres por cien en su mayoría ahí en ese lugarcito había mucho vestido y mucho pantalón mucho vestido y mucho pantalón déjenme ir los acomodando así porque como les digo esto ya está lavado ya está planchado y bueno tengo que volver a colgarlo ok bueno esta prenda estaba también ahí en el montón de 20 pesos la pieza y esta blusa luce así es una blusa bastante grande porque me queda un poquitín grande no así lo suficiente además les voy a decir algo este modelo se ve bien así suelto yo tengo varias blusas como de este estilo y bueno ya saben lo que me gustó que si el brillo que si el color son piedras que trae cocidas ahí está entonces le vi la posibilidad vean de 20 y 20 y aquí ya armamos un buen outfit vean que bien además son combinaciones así como muy en tendencia o en moda que son naranjas con rosas con fuchsia entonces bueno le vi esa posibilidad es una talla mediana pero como les digo es un modelo bastante suelto le puedes aquí arremangar la manguita los botones que tiene me encantan vean son así como brillositos ya saben son de plástico esto no es metal vean aquí tú le puedes recoger la manga ajustarla con un cinturón llevártela por dentro de un este del pantalón o algo por el estilo entonces bueno esa con la falda fueron piezas de 20 pesos encontré este vestido este también traía su etiqueta ya están como les vuelvo a repetir lavados este es bastante serio vean tiene el estilo de la tela es pata de gallo y tiene la manguita en puño es manga larga pero también bastante sueltecito es así y además es cruzado el corte que tiene es circular es bastante bastante circular y lleva así como un holand al final no sé si se alcance a ver pero es así miren está bien bonito y bueno este también le vi es en tono azul ustedes ya lo vieron es en tono azul también le veo posibilidades de poder combinarlos con los zapatos tono rojo colores vivos ya saben si bien no es el tipo de vestido que utilizo por lo menos me sirve para llevarlo cuando yo vaya a la iglesia o cuando yo vaya a algún evento muy formal podríamos decir pero bueno me gustó y me quise arriesgar dije claro que sí bueno aquí tenemos nuestro siguiente a ver si no se mueve ahí nuestro siguiente vestido vean esta preciosidad está súper lindo y también es de los vestidos de 3 por 100 pesos pueden creer eso la manga es así aglobadita no trae nada de elástico trae un mini botón aquí está es una manguita 3 cuartos si bien ese no es esa no es el tipo de manga que me gusta no le veo problema porque pues me la puedo subir me encanta la tela de 100% algodón y las tonalidades también están súper lindas es un tipo blusoncito que yo dije que qué que 3% me lo voy a llevar ninguno de los ninguna de las prendas que yo aquí les estoy mostrando tenían defecto porque antes de pagar pues me puse a ver detenidamente dije quizás sea por eso pero después me explicaba una de las personas que venden ahí que son saldos que estos mismos puestos se ponen en muchos lugares entonces toda la merca que no se vende y no se vende en un lugar no se vende en otro y en otro es como se van a los remates entonces dije no pues perfecto están súper súper bien vean esta belleza vean esta belleza también está súper linda esta blusita me recuerda una que les voy a mostrar aquí en un vídeo de sheen esa es más o menos el estilo pero la otra es manga corta y también la combinación es blanco con negro esta es 100% algodón 100% algodón lo cual está perfecto súper fresca me encanta porque saben que es mi estilo de ropa y ustedes saben que sí considero yo que voy a seguir buscando ropa de paca económica pero que a mí me agrade para por lo menos utilizarlos alguna vez entonces bueno esta lo vi así y me encantó vean como les digo manga larga pero 100% algodón es muy sencillo el modelo es como un tipo también blusoncito y está súper súper bella bien aquí tengo este otro que este al principio pensé vean es un vestido también de algodón la verdad es que están súper padrísimos el tono el modelo pues ya saben muy sencillo de tirantito no tiene nada arriba totalmente recto y al final tiene este holán con tela de tira bordada esta yo la conozco de tira bordada y también es 100% algodón al principio pensé en ponérmela con una blusa larga con un blusón largo blanco y que esto se viera como un tipo fondo obviamente pero después le vi todavía más probabilidades de que la pueda combinar con chamarra me puedo poner una blusa o camisola encima la verdad solo también me lo puedo poner está muy muy padre y como les digo estos fueron también de vestiditos de 3% y honestamente les voy a decir no se me hacen modelos anticuados hasta aquí hasta aquí porque un poquito pensaba esto pero dije bueno 20 pesos no pasa nada no se me hacen modelos anticuados no se me hacen pues para mi gusto corrientes o gastados como les digo varias prendas de aquí traían etiqueta pero bueno en la viña del señor hay de todo verdad y considero que esta vez me fue súper súper bien vean este fue el único chorcito que compré ahí en la paca mi talla obviamente no tiene cierre ni tiene botonadura ni nada pero la verdad ni lo necesita porque me queda súper bien no me queda grande no me queda embarrado me hace sentir cómoda y bueno también es una talla pequeña vean aquí está este estaba con la ropa de 3% este pantaloncillo o bueno este short y la verdad es que me encantó quería ir esta semana para traer más shorts porque el calor ustedes saben que ha estado terrible terrible pero honestamente algo que me hizo cambiar de opinión es que acá en mi rancho una vez que empieza a llover ya el clima se siente así súper rico ya saben bien padre entonces pues bueno este quizá para el otro año ya necesitemos este tipo de prendas shorts y demás este que les voy a mostrar no me lo van a creer pero tampoco tengo por qué convencerlas me costó 20 pesos y por más que le busqué de efecto jamás le encontré jamás creanme vean está precioso el vestido también es 100% algodón y que creen que era nuevo traía su etiqueta también miren aquí trae todavía el plastiquito ese vean qué padre está es un vestido también cruzado con un holancito así al frente ahí está vean esto 100% algodón es un color como violeta con estas flores así les voy a decir por qué lo compré me gustó mucho la tela pero me queda así un poquito raro porque pues no es mi talla pero sabe por qué lo compré para que vean las prendas que si tú tienes la paciencia y la disponibilidad de brasearle de hacer así tus brazos cada vez más fuertes y buscar y agarrar vas a encontrar muy buenas gangas no tiene que ser precisamente ropa usada en las pacas no te vayas con esa idea porque la verdad es que hay muchísimo saldo etiquetado claro que también hay ropa usada pero creo que hay mucho tiene que ver los costos considero yo pero bueno nada te obliga a comprar una prenda usada o una prenda etiquetada creo que ahí es nuestra decisión y cuestión de gustos sin embargo también es muy muy importante que dentro de tu braseo si te cuesta una prenda 100 pesos o hasta 50 que se yo revises que no vaya a tener ningún defecto para que pues te dure eso es lo que hago yo ustedes saben que yo he comprado vestidos muy padres de 80 pesos de 120 y en un vídeo siguiente no sé cuál vean primero si este de las gangas o de otros vestidos que les voy a estar compartiendo que me costaron un poquito más caros de verdad que con toda la paciencia y la actitud y toda la fuerza del braseo vas a encontrar muy buenas prendas entonces bueno no te dejes llevar que la paca todo es feo que tiene el ácaro ay les voy a decir algo hasta en las mejores tiendas puede haber ácaros porque porque toda la ropa pues está junta entonces antes de que tú te la pruebes antes de que tú la utilices te recomiendo mucho lavarla con un chorrito de pinol si no hay pinol le puedes poner vinagre y no pasa nada pero así también tú pues vas a estar más segura que te lleves tu gelcito de alcohol para que cuando termines de comprar y de andar braseando pues te laves las manitas y puedes un poco ahí limpiarte la cara pero realmente es una buena experiencia y en esta época que de verdad cada vez está más difícil la vida en cuestión de precios de economía y todo eso comprar de paca es una buena opción y si tienes dudas pues yo te invito a que vayas recorras y te vas a quedar encantada estoy segura porque encuentras de todas de todas las tallas ok mis chulas pues bueno mis chulas hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado espero que les haya entretenido les recuerdo pues mis chulas que tenemos una cita a las 9 de la mañana en un próximo video hoy les invito a ver aquí como es que me quedan las prendas adiós 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 Gracias.